de empeño llamada Oromax, ubicada en la cuadra 600 de la calle 23 en Richmond, se vendían artículos robados según la oficina del alguacil del condado San Joaquín. Y es que todo se descubrió por este robo que se registró el 1 de abril en Stockton, cometido por un pandillero de Richmond, según lo corroboran las autoridades. Elementos de la unidad de investigación del alguacil del condado San Joaquín identificaron al malhechor como Deshawn Allen, quien se dedicaba a robar tabletas computarizadas, computadores portátiles y cámaras de fotografía, entre otras cosas, para posteriormente venderlas al dueño de la casa de empeño en Richmond, identificado como Urias Haram Hernández Ochoa, quien terminó también arrestado con cargos de felonía. Hernández se encuentra en libertad condicional, pero tendrá que presentarse en corte el próximo 28 de junio. Las autoridades tuvieron que obtener una orden de cateo para entrar a este local, donde interrogaron y arrestaron a Hernández. Los alguaciles encontraron toda esta mercancía robada dentro del establecimiento, valorada en miles de dólares. Antes de que registráramos la casa de empeño, descubrimos que el dueño no cumplía con el requisito de reportar lo que él compraba desde el año 2018. Luis trabaja en un taller de mecánica, casi contiguo a la casa de empeño. Él dice que fue testigo de cuando los detectives llegaron y se llevaron toda la mercancía robada en la tienda Oromax. Sí se entraron como 20 policías adentro y pues estaban buscando ahí por de todo y sacaron computadoras, videojuegos y muchas cosas pues. Las autoridades dicen que ya hablaron con por lo menos unas 30 víctimas y cada artículo tiene un número de serie y eso ayudará a que las personas identifiquen y recuperen sus pertenencias robadas. En Richmond, Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.